Mi nombre es Sonia Verón, estoy a cargo del trayecto Cuidado Integral de Niñas y Niños y precisamente va a estar dirigido a todos aquellos adultos que quieran formarse para desempeñarse en el cuidado y en la atención integral de los niños. Se necesitan adultos competentes que sean respetuosos del desarrollo de cada niño y de cada niña que sean empáticos, que sean sensibles y para eso el trayecto está pensado para generar competencias en estos adultos para este cuidado integral. La infancia es uno de los momentos más valiosos y más importantes en la vida de toda persona. Apostamos a adultos sensibles, empáticos, que se formen para proteger esta infancia y también pensamos que la crianza no debe ser solo responsabilidad de las mujeres, no es solo asunto de mujeres, con lo cual apostamos a esta responsabilidad social que tenemos como ciudadanos para cuidar, acompañar la crianza de nuestras niñas y niños para que sean respetados sus derechos y también los derechos de las personas que se ocupan de sus cuidados.